El Bierzo es una comarca con una gran riqueza paisajística. Donde el SIL se cruza con el Camino de Santiago. Nómadas, con Álvaro Soto. Buscamos monasterios, castillos, valles angostos. Para encontrar misterios, historias, leyendas. Para leyendas, las de Ponferrada. El Museo de la Radio de Luis del Olmo. Pueblos de otro tiempo. Peñalba de Santiago, considerado común en los más bonitos de España. Y paisajes que son patrimonio mundial. Las médulas representan una obra maestra del genio creativo humano. Nómadas. Los sábados a las 7 de la mañana. Las 6 en Canarias.